hola hola amigas cómo están bienvenidas a mi canal hoy es 18 de septiembre y es miércoles y estas son unas ofertas que encontré aquí en esta tienda ya que este flyer me llega a mi casa y se me hizo una muy buena oferta para compartirlas con ustedes por si ustedes tienen esta tienda en su área así que manténganse en el vídeo para que vean qué buenas ofertas nos tiene esta tienda bueno también es la primera vez que visitan mi canal o ven uno de mis vídeos por favor compartan lo suscríbanse y denle like para que más personas se enteren de las ofertas que hay alrededor yo me encuentro en el área de chicago amigas estos ahora sí que estos flyers a mí me llegan aquí a la casa yo no los tiro yo siempre chequeo para ver qué es lo que nos sale a muy buen precio y puedes saber qué cositas necesitamos para agarrarlas a muy buen precio miren la oferta de esta tienda va a empezar hoy miércoles y se lo voy a mostrar aquí aquí está las fechas cuando empiezan hoy empezó miércoles 18 y se va a acabar hasta el 24 de septiembre entonces miren lo que a mí me interesó de este flyer porque esta tienda es un poquito cara amigas pero últimamente nos ha estado poniendo ofertas de 88 centavos a mí me interesaron las sodas porque voy a tener una reunión aquí en la casa y miren están a 88 centavos califican estas que vemos aquí en la fotografía pero tenemos que comprar 8 sodas para que nos dé ese precio o sea que si ustedes compran 6 sodas se las va a dar a precio regular entonces tenemos que comprar 8 aquí como dice se llama crazy eight cell cuando compras 8 ok también en esta tienda les preguntan si ustedes son parte de my mix tienen que dar su número de teléfono también es gratis para que cada que ustedes van a esta tienda le ponen su número de teléfono y automáticamente les va a dar este precio que nos están diciendo aquí miren también califican a varias varios productos aquí como esta sopa chanqui sopa y todo esto que ven aquí en la portada y también las zanahorias amiguitas estas están muy buenas es una libra las baby carrots a 88 centavos pero tienen que comprar 8 también y más productos miren tienen mucha variedad y lo bueno de todo es que pueden mixtear lo mix en match ustedes pueden comprar 8 productos de los que ustedes ven aquí mientras sean 8 les va a costar a 88 centavos cada uno aquí dice mix en match sólo pueden hacer también pero acuérdense que tienen que comprar 8 miren también aquí esto todo lo que ven aquí califica de 88 centavos tiene mucha variedad de amigas entonces quise pasarles yo el dato para que vean aquí tenemos también crema de esta marca también miren 88 centavos pasta también y pues es una variedad de que ustedes ven aquí para si a ustedes les interesa pues vayan a la tienda más cercana y vean todos estos productos yo ya hice la cuenta amiguitas yo voy a comprar 16 todas porque voy a necesitar y mi total va a ser 14 dólares con 8 centavos más mis impuestos amiguitas pero la oferta se pone mejor porque el 7 up tiene reembolso en esta tienda de 25 centavos y también tiene reembolso este producto de el square también es 25 centavos y más aparte el límite es de 5 aquí se los muestro yo ya lo mandé o más bien ya lo seleccione porque voy a comprar 5 7 apps miren entonces se los muestro aquí en el teléfono 25 centavos límite de 5 y es el 2 litros la botella y aquí nos está diciendo que es el 2 liter bottle de aquí a 88 centavos entonces haciendo mi cuenta amiguitas voy a comprar 5 7 apps y voy a comprar 5 squares y las demás voy a comprar las de pepsi porque pues no voy a agarrar de la misma soda todo el tiempo entonces me van a regresar 2 dólares y 50 centavos por comprar esas 16 sodas son mi total va a ser 14 0 8 por las 16 a 88 centavos pero con el reembolso de bota menos 250 que me van a dar me va a quedar a 11 58 mi compra y si yo divido esos 11 58 entre 10 y 6 sodas me va a quedar a 72 centavos cada soda así que pues se me hace un excelente precio amiguitas para este para estas sodas porque son las sodas grandes y aquí en el en la aplicación de bota no se olviden de mandarla aquí hay más sodas que califican no sé si estas estén también en en oferta ahí en la tienda cuando llegue pero aquí yo mandé las que me están apareciendo aquí así que chequen la aplicación de y bota y mándenlo a la tarjeta o más bien pongan en la check mark para que después lean su recibo y les dé ese precio entonces es una excelente oferta amiguitas así que si les interesa pues vayan a la tienda entonces pues ese es un stack up price como le dicen si a ustedes les interesa ir a hacer esta oferta pues vayan y aprovechen porque pues a ese precio 88 centavos las todas regularmente cuando las dan como a un dólar pasadito de un dólar o si las agarramos en especial a 99 centavos entonces esto es todo lo que les quería compartir amigas nos vemos en un próximo vídeo y hasta la próxima y que pasen un excelente día bye bye